¡Hola! ¡Hola! ¡Soy Lucy y quiero enseñaros mi granja! Y por cierto, para los que no lo sepan, esta no es una granja cualquiera, es una granja lechera. Me gusta pastar en el campo para que cuando me vayan a ordeñar, mucha leche poder dar y que la pandilla láctea se pueda elaborar. ¡Os la presento! Este es... ¡Mmm! ¡Risito Quesito! ¡Que está muy rico! ¿A vosotros os gusta el queso? ¡Dicen que sabe a beso! El de la cuchara es Yogi Yogur. Está un poco majara, pero es tan natural. Y a quien no le gusta tabo el helado, en verano, un postre asegurado. La más timidilla es Martilla Mantequilla. Se hace la dura, pero luego se ablanda. ¡Y qué locura! ¡Puntada está tan rica en la tostada! ¡Ágata la nata es la más dulce y fresca! ¿La habéis probado con fresas? ¡Mmm! ¡Todos juntos formamos la pandilla láctea! ¡Somos un equipo genial! ¡Y al menos tres veces al día nos tienes que probar! ¡Os voy a contar un secreto! ¡Shh! Mi leche recorre un largo camino antes de llegar a vuestras casas. Lo primero de todo es ordeñar, que se hace con un proceso de extracción con ayuda de unas mangueras como estas. Después, se almacena en unos tanques, donde se enfría la leche para poder conservarla en perfecto estado. Luego, se transporta, siempre bien fresquita, a unas instalaciones donde la someten a varios procesos. El más importante es el de la pausterización, que podríamos decir que consiste en purificar la leche y destruir cualquier germen que pueda contener. ¿Que cómo se realiza la pasteurización? Con cambios bruscos de temperatura, recordáis que había llegado bien fresquita hasta aquí, ¿verdad? Pues ahora la calientan mucho y después la vuelven a enfriar, incluso más que antes. Y así, la leche ya casi está lista para llegar a vuestras casas. Solo faltaría el proceso de envasado y la distribución a las tiendas y supermercados. Para poder dar una leche muy rica, las vacas como yo debemos comer muy bien. Por eso, nos alimentamos a base de pasto y heno. El heno es hierba secada al sol que los granjeros preparan en primavera y verano, para que cuando llegue el frío y en los campos no haya hierba, podamos seguir alimentándonos. ¿Sabíais que el consumo de leche se remonta a miles y miles de años atrás? La consumían vuestros abuelos y los abuelos de vuestros abuelos y también los abuelos de los abuelos de vuestros abuelos. ¡Uf! Es que miles de años son muchos años. Y si la consumían todos ellos y la seguimos consumiendo nosotros, es porque tanto la leche como toda la pandilla láctea somos uno de los alimentos más naturales y completos que existen. Se está haciendo tarde y voy a tener que irme, Pero antes quiero daros unos consejos sobre hábitos saludables para que estéis tan fuertes y sanos como yo. Debéis hacer 5 comidas al día, desayuno, media mañana, comida, merienda y cena. Y no debéis saltaros ninguna. Cada día debéis tomar al menos 3 productos lácteos. Recordad, hay que comer de todo, pescado, fruta, leche, verdura, carne. Y no se puede decir que algo no os gusta si antes no lo habéis probado. Dormir es muy importante. Si no descansáis al menos 8 horas, no podréis rendir ni en el cole, ni tampoco después de las clases. El ejercicio físico es bueno para vuestro cuerpo, pero también para el cerebro. Haced alguna actividad física al menos 30 minutos al día, 3 veces por semana. Puede ser correr, nadar, montar en bici, patinar, karate, fútbol, rugby, lo que tú prefieras. Hay un millón de posibilidades. Son consejos muy fáciles de poner en práctica. ¿Lo haréis? Confío en que sí. Ahora me voy a descansar para mañana el día poder disfrutar.